Hola que tal a todos, bienvenidos de vuelta aquí a Let's Play Pokémon Esmeralda Vamos a continuar aquí en la Victory Road Y pues bueno Tengo dos Pokémon muertos Shit Entonces vamos a revivir a la Coneja 3X Y a Cagón Porque Porque pues ya ven Es necesario tener varios Pokémon Para que Esto no se vuelva un fucking martirio Como ahorita A ver, de todas formas voy a utilizar esos dos idiotas para Subir Subir De puntos, o más bien de nivel Mis Pokémon Ah no, pero tengo Tengo Cagón en el nivel 41 Vamos a cambiarlo Y allá voy ¿Cómo estás encontrando? Un minuto I've come this far But the tension has given me awful stomach pain Ok Bien, tenemos una batalla doble dentro de la Victory Road Con dos Cool Trainer Dos Pokémon cada uno Félix y Diana Un Claydol Y un Medicham Debo tener cuidado con ese Claydol Porque tiene ataque roca Y va a vencer a mi Cagón Pero la ventaja Es que tengo mi Absol Así que Vamos a vencer primero a este idiota Y vamos a utilizar Byte En Claydol Para que no Si Este va a atacar Lo podamos Flinchar Flinchar Oh fuck Resiste Cagón Resiste 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 Cágala Cagueate Habilidades Quiere decir que Tiene presión Ok No hay Pex Él sigue siendo tipo psíquico Y no te preocupes De todas formas Ahorita Aunque hayas usado Full Restore Lo voy a dejar Dentro de tu Pokebola Todo desmayado Ah te dejé igual Maldita sea Vámonos Ah sigues vivo What Ah Que tiene Que habilidad Tiene mi Cagón Creo que tiene Guts Si No hay Pex Vamos a volver a utilizar Los ataques Mufucus Para darles En la torre Y Es bien Ahí va uno ¿Cuál es el otro Pokémon que va a seguir? Otro Claydo What Ah Ahora que sacan Otro Medicham Bien Entonces Eso es todo ¿Qué otro Pokémon Van a sacar ahora? Lantern ¿A poco sacaban un Lantern Aquí? Oh Shit Debo tener cuidado Con esa cosa Vamos a A cuidar Nuestro Cagón Así Toma Ah lo sabía Lo sabía Sobrevivió Maldita sea Lo más seguro Es que Ahorita voy a atacar Lantern Si Pues si Si no No había de otra Tenía que atacar O atacar El problema Es que si El problema Iba a ser que De todas formas Si atacaba Con Slash Es el Lantern Probablemente Iba a atacar Primero Lantern Y Pues darle La torre Ah no Ataca Primero Mi Absol Ok Adiós Lantern Ya siendo Un agron Creo que Metal Claw Ya no falla Tan fácil Y pues bueno Vamos a ver Vámonos Estás frito Claydol Ah Ese Claydol No tiene sexo Su semafrudita Mofuku It hurts Ok Entonces Ya subimos a nivel 42 Aunque está fallecido Aunque está fallecido Mi Mi cagón Pero aún así Lo voy a dejar ahí Espero estar cerca Ah What Ya se me acabó el repel Ah no Es nivel 42 What Maldita sea Un gol A nivel 42 Aquí en Esmeralda No manches No recuerdo Siquiera Si eso era posible De todas formas Este Si puedo No no creo Podría atraparlo Adiós Es mejor Conseguir los puntos Mamá Ya tiene menos De la mitad De la vida Nepex Eso es para regresar Quiero What Ah Me volvieron a atrapar Otro gol Ah no Un Sableye Ok Sableye Igual Nivel 42 Holy shit Hijo de su Vamos a salvarnos Ahorita Fly Y Vientos Vamos a ver Si lo puedo Atrapar Para evitar Para evitarme La subida De nivel Porque Subir un Sable Ahí Aunque Básicamente Es fácil No quiero Estar haciendo Eso Vamos a cambiarlos De lugar Por eso Que Eso que Ah Ajá Bien Soy una Hostia Bien Vamos Otra vez Otra vez Sigue rompiendo La Pocky Ball Y ya valió Dejen Escribo En el Whatsapp Um Esperen, esperen, esperen Es que, es que Ok, disculpen Estaba mandando un mensaje Vamos a utilizar Tren de acero para atrapar Ese Sable Life porque si Quiero atrapar uno de nivel superior Supremo Y no lo voy a lograr Atrapándolos en cuevas primerizas Como en donde está El luchador ese de Flora, Floreal La esa madre que está ahí Vamos a ver Tienes que quedarte ahí Vamos, 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 ahí está Sí, oh, vientos Vientos, vientos, vientos Como tiene ojos de diamante Me voy a imaginar que es como Don Cangrejo, así que le voy a poner Krusty Krab Espero que sí quepa Es como si Krab, ay si cabe No manches Es como si estuviera viendo dinero Krusty Krab, vientos Y eso que es mujer, ni modos Bueno, entonces Voy a tener que resucitar otra vez Mi pajarraco Está todo débil No resiste ataques Ok, entonces Nada más es uno Sí, bien He escuchado que hay un pequeño Niño duro O más bien fuerte por aquí Serás tú Bien, Cool Trainer Owen Tres Pokémon Quecleon Ok, vamos a ver ¿Qué intenté usar? Leak Ya ni vi Es que estoy viendo Les digo, estoy viendo ahorita Mi teléfono Estoy en el Whatsapp Con unos amigos Entonces De repente se me olvidan las cosas O más bien No pongo atención Y adiós Quecleon Vamos, consigue puntos Cagón Consigue muchos puntos Mufuku Oh, maldita sea Un Graveller No Sí, vamos a usarlo ¿Por qué no? El problema es que puede usar Magnitud o Terremoto Aún así Vamos a ver Si Tren de Acero Puede vencer a ese Graveller En tamaño Creo que Tren de Acero Es más grande Allá va Oh, Critical Holy Shit Oh, estuvo cerca Muy cerca Bien Ahora vamos a utilizar Vamos a ver Quien está cerca Del 43 1500 3000 Garra 1200 3000 Vamos a usar a Gardevoir Porque puedo Bien, entonces Oh, shit Es una madresota Water Veil Quiere decir que no me puedo Quemar Si usan Will O'Wisp No me puedo quemar El problema es que tiene Un chingo de vida No manches No me imagino Ese Pokémon Atacando En el anime Es una ballena Es el Pokémon Es el segundo Pokémon Más grande Toma Es el segundo O es el primero No recuerdo Creo que es el primero El primero más grande Pero el segundo Empezar más El primero es Grudon Entonces Es aquí Dime que es aquí Ah, no Aquí hay un Este Un TM Sí, Kika A fuerza Sí, sí Aún me acuerdo De algunas cosas Creo que ya estoy cerca Creo Tanto para regresar Por aquí Este es un Bill Robo Entonces Vamos hacia la derecha Subimos No Aquí no es Va a tener que regresar Y Es por Por aquí arriba Ya se me acabó Tan rápido Me volví a equivocar De menú Ok Creo que es por aquí Muévete 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 No manches No es por aquí Shit Full restaur Vientos Pero entonces No es por aquí Fuck Es por arriba Por aquí arriba Shit Necesito un mapa ¿Qué hay aquí? Espera No, no la cagues No la cagues Esa roca Hay que bajarla Si la pongo Hacia la derecha Me voy a encerrar Yo solo Hay que moverlas Del lugar Ok ¿Y aquí qué hay? Además de un Pokémon Que me acaba de asaltar Un Hariyama Estás frito Mufuku Porque tengo Wing Attack Ah, no más Resistió Méndigo ¿Qué es Smelling Saldo? Más bien ¿Qué hace? Hay muchos ataques En Pokémon Que tienen Una animación Rara Ese por ejemplo Es un maldito Coscorron Pero Hay unos Que de plano No les hallo Pies ni cabezas Pies ni cabeza Perdón Ok Entonces ¿Qué será por acá? Sí Es por aquí Para ganar Para Los huestros De Pokémon You need The draws Of your Pokémon Para conseguir El camino A la liga Pokémon Debes confiar En tus Pokémon Shannon Un Claydol Vientos Espero que no tenga Este ¿Cómo se llama? Rock Tomb Ah, no más No le bajé nada Ay, hiper rayo Cómetela toda Sí, pues sí Shit Bueno, no importa Vamos a usar entonces Sabumafu Y estás frito Vamos Ah, shit Ah, bien Dos No hay pex Ahorita 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 Absorben Vamos a ver Vamos a ver Entonces ahora sí Vamos a usar Leaf Blade Espero vencerlo Porque hace ratito Tenía menos vida Vientos Critical Vámonos Vámonos Oh, shit Slam Ese ataque falla bastante No, no creo ponérselo Fury Cutter Fury Cutter Slams the fall No, ese no No, porque muchas veces lo falla Aunque el ataque es bastante fuerte Falla mucho Entonces no Inclusive ¿Cómo se llama? Lo aprende Pikachu Ese ataque lo aprende Pikachu Pero él no lo pierde tanto Como Sceptile Así que no Ok, entonces Vamos a cambiar ahora Por Tren de acero Para poderle subir Este saludo Ahorita en cuanto En cuanto Este Se desmaye Ya me pasé de los 15 minutos Por cierto Y es por aquí arriba Sí Espera No, no es ¿Dónde estoy? Oh Fuck Ah Una ultra ball Oh, shit Espera Se va por aquí Y regreso Voy a Espera No Si es por aquí No, shit Ya me acabé el repel Otra vez Subimos No Entonces Si es por aquí Luego Luego subo Ok Regreso Si no voy a tener que regresar Y comprar este ¿Cómo se llama? Más repel Ese es el túnel Por el que debo de salir Ah, what Un leiron No, shit Tren de acero No Tú puedes Mufuku Mientos Yo creo que voy a ponerle un ataque luchador a mi tren de acero Porque Porque Oh, what Y ya me mató Shit ¿No lo soy? ¿No lo soy? ¿usc� ¿made?